Hola, aquí estamos con Tere Badía, directora del Centro Hangar de Barcelona. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, gracias. Para comenzar, cuéntame un poco qué es el Centro Hangar de Barcelona para la gente que no lo conozca. Bueno, Hangar es un centro de producción de artes visuales que está fundado y organizado y gestionado por la Asociación de Artistas Visuales con el objetivo, esencialmente, de ofrecer servicios, espacios y todo tipo de asistencia a artistas y todo tipo de creadores que puedan pasar por allá para necesitar su trabajo. Se comenta o comenta la gente que hay cierta crisis en la producción, en las formas de producción artística. ¿Esto es cierto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? Bueno, yo no considero que sea una crisis en las formas de producción artística. En todo caso, que la producción artística se está desplazando también a otros sectores, pues eso es cierto. Pero eso, llamarlo crisis, es otra cosa. Yo creo que las formas de creación artística están impactando ahora mismo en procesos sociales, en procesos de investigación y, por lo tanto, no los considero crisis, simplemente lo considero una evolución hacia adelante. O sea, que los artistas también tienen que cambiar un poco la perspectiva. No, los artistas ya están cambiando las perspectivas. Lo que tienen que adecuarse también son las instituciones y los programas de apoyo a este tipo de producciones para que se adecúen a estas nuevas producciones. Pero la realidad va por delante y, en todo caso, las instituciones y las políticas deberían ir apoyando esa realidad. También hablabais mucho de los procesos colectivos en red, algo que os parece ya muy habitual a algunos, pero que otros desconocemos. ¿Cómo se llevan a cabo estos procesos colectivos en la red? ¿Dónde se han realizado estos proyectos? Es que procesos colectivos en red y procesos colectivos en la red son dos cosas que son muy similares, pero son no del todo iguales. Los procesos colectivos en red son procesos, de alguna manera, habituales, cada vez más en la generación de proyectos artísticos. Cada vez más los artistas no están trabajando como individuos, sino como grupos, juntándose para trabajar en algún tipo de proyectos. Y, por lo tanto, este es un proceso colectivo de creación artística en red. En la red, lo que podemos encontrar es un montón de herramientas posibles para que esos procesos se den, como, por ejemplo, la crowdfunding, que le llaman, que es la financiación colectiva de proyectos, o el co-working, que es el trabajar con otra gente a partir de también las herramientas que nos ofrece la red internet. Muy bien, y ya para acabar, ¿las ciudades creativas se entienden sin colaboración en tres sectores? Yo no sé muy bien qué es una ciudad creativa, pero en todo caso, sí, la colaboración siempre es necesaria, sobre todo la complementariedad, más que también la colaboración y la complementariedad. Todo empieza por C, finalmente. Y te puedo preguntar por qué no sabes que es una ciudad creativa. Bueno, porque yo creo que a veces las palabras nos superan en el sentido que se vacían de contenido. Una ciudad creativa, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ciudades creativas? Si son de ciudades que concentran talento, tolerancia y, bueno, pues, vale. Pero bueno, entonces, casi todas las ciudades, en un momento dado, son creativas. No sé si la etiqueta creativa puede aplicarse exactamente a una ciudad o no. Muy bien, pues una opinión distinta. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, a ti. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!